Para nuestra república es un día de choque tremendo porque terroristas se atacaron de un modo muy organizado a un símbolo de nuestra democracia, de nuestros principios republicanos, a un periódico que es un símbolo de ironía, de senso del humor, que representa lo más precioso de la libertad de expresión y por supuesto hemos perdido mucha gente, hemos tenido una manifestación de más de 100 personas que están siempre aquí, algunos franceses de Buenos Aires y muchos amigos argentinos de Francia que se manifestaron de un modo muy espontáneo a través de las redes sociales y estoy también muy grato a los amigos que vinieron como el presidente de la DAE, mi amigo Julio Schlosser, que vino a manifestar la solidaridad de la comunidad judía argentina. Hemos hablado del hecho que, o de una cosa muy sencilla, que no hay que luchar contra el terrorismo pero no hay que ceder a ellos terreno. Como decía muy bien, me decía muy bien el presidente Schlosser, cuando atacaron a la AMIA, la decisión que tomaron no fue de encontrar otro lugar, pero de reconstruir y de quedarse porque no hay que dar la victoria al terrorismo. Como franceses claramente fue un mensaje contra nuestra república, contra nuestra democracia, contra el hecho de que, y estoy muy feliz de ver que hay este movimiento de unión nacional en Francia para resistir a estos demonios que intentan atacarse al corazón de la democracia, de la libertad de expresión. La comunidad musulmana francesa no tiene nada que ver con esto. De eso son fanáticos que hacen daño, antes de todo, también a los musulmanes de Francia. Nosotros hemos venido acá, primero porque nos ha conmovido, como comunidad judía, que hemos sufrido este tipo de atentados. Dos segundos porque el señor embajador de Francia es un amigo y le hemos presentado la condolencia de toda la comunidad judía y creo, y se lo he hecho llegar también al embajador, que me considero con autoridad para decir que son las condolencias de toda la sociedad argentina, porque la sociedad argentina quiere vivir en paz, repudia estos hechos de violencia, trabaja por una convivencia pacífica y a partir de ahí poder construir un mundo distinto. Por eso le hemos dicho al embajador que nos apena lo que sucedió, pero como él bien dijo, no debemos bajar los brazos, el terrorismo no puede salir victorioso, aunque en ello vaya la sangre de nuestros hermanos. Nosotros creemos que no son los pueblos los que llevan adelante esos tactos terroristas, no son las religiones, no son las confecciones, son grupos minúsculos que de alguna manera llevan su carga de fanatismo y de muerte y que nosotros, como dijo el embajador, debemos estar todos unidos, debemos no permitir que esto suceda y dar una condigna respuesta, no masiva, sino solamente a ese tipo de actitudes y ese tipo de grupos. El resto de las comunidades quieren vivir en paz, la comunidad judía, católica, islámica, protestante, todos queremos vivir en paz.